¡Muévelo mami! Hacha la mano si tú estás gozando Hacha la mano si tú estás gozando ¡Muévelo mami! Hacha la mano si tú estás gozando Hacha la mano si tú estás gozando Muévelo, muévelo ¿Cómo lo haces? Hacha la mano si tú estás gozando Muévelo mami Muévelo, muévelo ¿Qué es esa cosa? Muévelo, muévelo ¿Cómo lo haces? Ven a bailar Ven a gozar Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, ven a bailar, ven a gozar Me gusta chica cuando mueve la cintura, son más abrasas que la miel de la abeja Todas las veas a prender sus velas, este cacho quiere a Estela Quiero a Emily y también a Pamela, pero no quiero a ningún chico mariposa Son muy raros si vienen con sus cosas, muévelo mami Muévelo, 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 ven a bailar Ven a gozar, muévelo, 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 ven a bailar, ven a gozar Ese fue un tiro y todos los locos salen del retiro Los maleantes en el baile los tienen encendidos Aquí los reyes del ritmo con un nuevo estilo Muévelo, 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 ven a bailar, ven a gozar Muévelo, 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 ven a bailar, ven a gozar Muévelo, mami Alta las manos y tú estás gozando Alta las manos y tú estás gozando Muévelo, 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 ven a bailar, ven a gozar Muévelo, 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 ven a bailar, ven a gozar Por eso te digo Muévelo, 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 mami y ahora tienes que parar Y los reyes del ritmo te van a hacer bailar Para todas las chicas que les gusta el menial Y todos los varones que no se quedan atrás Agarra a tu pareja y ponte a vacilar Muévelo, 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 mami y ahora tienes que parar Muévelo, 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 mami y ahora tienes que parar Muévelo, 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 ven a bailar, ven a gozar Muévelo, 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 ven a bailar, ven a gozar Muévelo mami Muévelo mami